¿Qué es el parque de maquinaria? La señora recibió hace muy poquito una máquina de vial, no tenía operario, así que nosotros dispusimos a nuestro operario para que maneje esa máquina. Después, bueno, colaborando con vehículos de la municipalidad, el albergue municipal está a disposición de los brigadistas, están alojados ahí. Y bueno, distintos recursos que hagan falta a disposición de la Intendencia acá de Parques y bueno, y de los brigadistas, por supuesto. El incendio todavía está activo, tiene mucha actividad y nosotros, yo recién me estoy llegando al lugar, así que no conozco el detalle. Ahora vamos a hablar con la gente más idónea en el tema de que están trabajando en el lugar para interesarnos bien. Pero bueno, aparentemente el incendio está todavía muy activo y está descontrolado. Hay recursos propios, hay recursos materiales, hay brigadistas, hay todo lo que es equipamiento especializado para incendios, medios aéreos. Pero siempre es poco, porque en realidad también está este reclamo permanente de la gente de Parques o de los brigadistas para su realización en cuanto a su realización laboral. Digamos, eso es importantísimo para que eso esté bien, para que la gente también esté conforme y pueda trabajar de la mejor manera. Porque no hay nada mejor que hacer un trabajo cuando uno está bien retribuido y normalizado, digamos. Y eso es importantísimo para que el Estado, en este caso, haga lo que tenga que hacer para que la gente pueda estar de la mejor manera posible. Y ese recurso es invalorable, el recurso humano es lo principal. No recorrí todo el lugar porque recién yo acabo de llegar, yo no estuve estos días por acá. Pero bueno, ahora voy a entrevistarme bien con la parte técnica ahí de los que está manejando el operativo. Solamente voy a hablar con el intendente si lo encuentro por ahí. Y bueno, tratar de aportar lo que podamos con la experiencia que uno tiene, aportar lo que pueda para el bien de todos y se pueda controlar de una vez por todas este incendio. Y sí, por supuesto, hasta el último momento, hasta que se extinga, vamos a estar atentos y colaborando con todos los recursos que haga en ese espalto. ¡Suscríbete al canal!